El nombre mío es María Rubí Rodríguez Alarcón. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana, me voy a remojar el jardín y después de que mojo el jardín ya me voy a hacer el desayunito. Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta en Gente TIC la tecnología y el vivero. En mi casa al principio yo acostí en mi vivero por el motivo de que me pareció como más fácil para uno ganar sus centavitos y todo. María Rubí aplica a diario en su vivero lo aprendido en el kiosco Vive Digital. Es una mujer muy emprendedora, motivadora con todo lo que ella hace y quería que otras personas conocieran y vieran su bonito ejemplo. Continuamente esta usuaria se ve beneficiada de las instalaciones del kiosco, apoyada por su gestora. Ese kiosco ahí me ha cambiado mucho la vida y he adquirido más conocimiento en esos otros viveros que he visto y todo y ya he aprendido más. Este es otro proyecto que junto con las herramientas y servicios de las TIC va hacia adelante. Hay muchas calidades de plantas, tengo muchas calidades, porque han venido niños también a que les venda maticas y a que les enseñe cómo las siembro y todo y cómo las abono. El interés de ellas siempre va a ser averiguar sobre cómo tener sus plantas bonitas, cómo abonarlas, qué otras herramientas podría utilizar para complementarle a su vivero. Invito a toda la gente de todas partes y principalmente de acá de Arcon para que visiten el kiosco. Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!